Radio Cubana, sonido para ver, simbólica expresión que nos mantiene en el infinito concierto del quehacer y el pensamiento hecho voz. La Radio Cubana crece en número y potencia en antena, y alcanza por cientos elevados en la eliminación de zonas de silencio. Constante desarrollo por el pueblo y para el pueblo, su principal y multiplicado oyente. Radio Cubana, sonido para ver.